Un placer contactarnos con todos los oyentes de FM Laguna, en San Carlos Centro, gente amiga, muy querida que siempre tengo desde la vida. Minuto Olímpico es un trabajo, la verdad que es un arduo trabajo que nos llevó más de un año de duración. A Yelena Sternic, que es la otra coautora de esta locura que se nos ocurrió en algún momento. A Yelena Sternic, que es para que la gente a quien no la recuerda, fue junto con Luciana Aymar, integrante de la primera generación de Leonas, fueron las dos jugadoras de la ciudad de Rosario, que ganaron medalla en Sidney y en Atenas, en Sidney 2000, en Atenas 2004, y que hoy está llevando a cabo algún tipo de proyecto de carácter deportivo conmigo, teniendo en cuenta que los Juegos Olímpicos que se realizan cada cuatro años son un evento que trascienden al mundo. De más está decir que cuando en un evento participan más de 200 países a través de sus comités olímpicos nacionales, de por sí estamos hablando de la jerarquía de un Juego Olímpico. Entonces, cada año que viene, cada año olímpico, nosotros siempre decimos, bueno, la verdad que es un desafío tener que crear algo, ¿viste? Y así fue como nació el evento olímpico, que es un trabajo de investigación y recopilación sobre la historia y la participación de los 192 deportistas de la provincia de Santa Fe que participaron en los Juegos Olímpicos desde aquella primera participación oficial que tuvo nuestro país en los Juegos de París 1924 hasta esta última de Río 2016. La verdad que un lindo trabajito, y como vos bien dijiste, en buena hora, que las críticas que empezamos a escuchar son positivas, va a empezar mañana y se va a extender durante un mes hasta el día previo a que arranquen los Juegos de Tokio allá por el día 23 del mes que viene. Claro, claro, exacto. Y el formato de presentación justamente está bueno porque el nombre de los micros justamente lo dice, Minuto Olímpico, es un minuto donde resumen un montón de información que además después vamos a hablar de lo que tiene que ver con la investigación, pero son muchos datos, mucha información que no es de fácil acceso. Hoy en día encontramos cualquier información en internet, pero no es de fácil acceso. Bueno, vos resumiste en tu opinión lo que voy a contarte ahora. O sea, a ver, la variedad que hay en el perfil de estos 192 atletas, sean porque nos encontramos con atletas súper consagrados, con ilustres desconocidos, cuando digo ilustres desconocidos lo digo con todo respeto, y enviándolos sanamente porque si hay algo que yo no pude hacer es atleta olímpico porque Aguas Abiertas no estaba dentro del programa olímpico cuando me tocó representar al país. Entonces, bueno, quienes han tenido el privilegio de estos 192 deportistas tienen una variedad respecto del perfil deportivo que tienen. No es lo mismo hablar o investigar sobre Lionel Messi, Javier Macherano, Luciana Aymar, Andrés Noción y Carlitos Delfino, que voy a apretar una tecla y tenés información para ser dulce, a hablar de Luis Grunetto, que fue nuestro primer medallista olímpico en un salto triple de atletismo en los Juegos de París de 1994, o de Arturo Keny, que fue el primer campeón olímpico que tuvimos en la provincia en los Juegos Olímpicos, que fue integrante del equipo de polo, que es una disciplina que ya no está más dentro del programa olímpico. Entonces, te puse esos dos o tres ejemplos como para demostrarte un poco cuál es la variedad en cuanto a la dificultad que en algunos casos nos llevó la investigación. Y después, como bien dijiste, un tema central fue cómo, teniendo toda la información, hacíamos para compendiar en 60 segundos, en 700 caracteres, lo que íbamos a incluir de cada uno de los deportistas. Así que yo creo que nos salió, sin ser comunicadores y sin ser periodistas, y solamente por atrevidos que somos, o que fuimos un producto o contenidos realmente que van a atraer la atención de la gente, porque eso es lo que tiene el Minuto Olímpico. Es un toco y me voy de un minuto, y que a la gente lo que le vamos a provocar es darle más ganas de que venga el próximo micro a lo largo de la programación, en este caso de FM Laguna, como para saber cuál fue o qué ha sido de la historia o de los resultados de todos nuestros atletas. Claro. También es muy bueno para que el público en general conozca historias, nombres de deportistas que, a lo largo de tantos años, muchos han quedado en el olvido y que son parte de nuestra provincia, que es tan importante también fomentar el deporte aquí en Santa Fe. Pero aparte, Valentín, imaginate vos qué chiquito, qué chiquita, que entra a una cancha por primera vez, que se tira una pileta, que pise una pista de atletismo, no sé, que agarra un elemento de atletismo de lanzamiento, lo que sea, de los cuarenta y pico deportes que se hacen en los Juegos Olímpicos, no sueña con ser, con representar a su país en un Juego Olímpico. O sea, entonces, en ese sentido nosotros nos parece que hemos cumplido con dos objetivos. El primero es el que, bueno, te acabo de decir de la investigación. Y el segundo, y en este caso, siempre le pongo mucho énfasis en lo que te voy a decir, que es el de dar un mensaje con Ayelen, que ya como ex-atletas que somos, ex-deportistas que somos, lo que queremos comunicar acá es que en cada uno de estos 192 deportistas olímpicos hay una historia, hay un sueño, hay un sueño convertido en meta, hay una meta que se persiguió y se consiguió con cada día de entrenamiento, con cada día de sacrificio, con esfuerzo, perseverancia, con determinación, al punto tal de consagrarse en atleta olímpico. Después el resultado es una consecuencia de mayores o menores talentos, de distintas circunstancias según la competencia. Lo que queremos sobre todo contarle a través de este minuto olímpico es a los chicos y a las chicas de las nuevas generaciones, de jóvenes y adolescentes, que las cosas siempre se consiguen, no se consiguen de un minuto para el otro, no se consiguen de la noche a la mañana. Al menos el deporte a nosotros nos enseñó que las cosas se consiguen con el tiempo y con que todos los días se suma un poquito y que todos los pequeños esfuerzos que vos sumas al final del camino siempre te terminan dando como consecuencia el resultado que vos buscaste. Así que eso es lo que nosotros estamos intentando transmitir en el minuto olímpico. Seguro. Diego, a lo largo de la investigación que me dijiste que le llevó más de un año, que es tremendo el trabajo que hicieron, ¿te has sorprendido con algunas historias de deportistas que por ahí no conocías, de deportes que por ahí no sabías que había santafesinos y que efectivamente hubo? Sí, sí, por supuesto, Valentín. La verdad que no solamente que nos dio trabajo, si no nos llenó de satisfacción, de placer, de alegría. No sé, hablar, por ejemplo, qué sé yo, boxeo. Argentina fue, en la primera mitad del siglo pasado, o sea, en las primeras ediciones de la participación de nuestro equipo nacional, nuestro equipo olímpico nacional, la disciplina por excelencia a nivel amateur y olímpico. Ganamos medallas, nos cansamos de ganar medallas. Sin embargo, en Santa Fe, que tiene escuna de grandes campeones en el sector profesional, en la rama profesional, no fuimos de tan buenos expositores en el boxeo amateur o olímpico, ¿no? Hasta el punto que ganamos solamente un... Tuvimos tres boxeadores y uno ganó una medalla, que fue en los Juegos de Berlín 1936, y otro, bueno, acá es donde vengo a contarte la anécdota. Un boxeador de apellido Carlomagno que le rompieron el tabique nasal en las semifinales en función de tres cabezazos que le había dado un pugilista y que enfrentaba justamente de Alemania, en Berlín 36, y que como era local no se lo sancionó. Esto le provocó a Carlomagno que lo tuvieron que mandar al hospital y bueno, se perdió el combate por la medalla de bronce. Mira. Lamentablemente. Bueno, todas esas historias son las que nosotros contamos y que merecen ser recordadas y tributadas en Minuto Olímpico. Nos parece que es un trabajo sobre todo que a la gente la va a atrapar, ¿no? Cuando vos te subás al auto, prendas la radio, que cuando, no sé, mi vieja esté haciendo la comida y prenda la radio, nosotros le contemos qué fue la vida de tal o cual deportista, o cuando un estudiante esté acompañado por FM Laguna, cuando esté en horas de estudio, también pueda conocer la historia de cada uno de estos embajadores que trascendieron gracias al deporte. Exacto. Exacto. Tremendo. La verdad que los felicito por el trabajo que han hecho. Estuve escuchando a algunos porque, bueno, me ganó la curiosidad. Realmente muy, pero muy interesante. Y realmente invitamos a toda la gente que se prende y que escuche los micros porque son realmente muy informativos. Realmente. La verdad que nos da placer. Y en esto siempre nuestro reconocimiento a las radios. Porque yo creo que así como nosotros en cierto aspecto estamos devolviéndolo a algo de lo que tanto el deporte nos dio. O sea, hoy yo estoy charlando con vos. Producto de haber trascendido deportivamente. Entonces, con este tipo de trabajos, con gusto, hemos devuelto al deporte lo que el deporte me permitió ser. Y en este caso creo que en la comparación con la radio que es la otra gran protagonista respecto de la emisión de este minuto olímpico, ustedes también son una emisora que tienen una consideración en la ciudad en la cual se desarrollan. Me parece que también están cumpliendo con una responsabilidad social en este caso de un medio de comunicación, de comunicar cosas lindas, cosas positivas. Habida cuenta que hoy de lo único que hablamos es de coronavirus, de los contagiados, lamentablemente de la cantidad de muertos que tenemos y de la inflación y de muchas cosas que le están pasando mal al país. Así que nos parece que esto es un bálsamo de bondad al oído del oyente poder poner o tener la posibilidad de poder poner al aire minuto olímpico en 55 radios a lo largo y ancho de la provincia. Seguro, seguro. Diego, bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas informado sobre minuto olímpico. No quería despedirte sin antes preguntarte. Bueno, vos sos un referente en lo que tiene que ver con aguas abiertas y acá en nuestra zona, en San Grimo Norte, para ser más precisos, hay una nadadora que es Romina Mirkerrier que realmente le va muy bien. El fin de semana estuvo muy cerquita de clasificar a los Juegos Olímpicos. Me imagino que te pone contento que haya referentes jóvenes aquí en nuestra provincia que también se animen a nadar y sobre todo lo que tiene que ver con aguas abiertas que tanta tradición tiene con la Santa Fe Coronda. Bien lo dijiste, bien lo asumiste, Valentín, lo de Romina ha sido un logro importante más allá de haber quedado fuera en esta oportunidad de los Juegos. Se le va a renovar el desafío como el deporte de la revancha y en esto, ¿no? Estoy siendo un poco revalidando lo que te acabo de decir hace un ratito atrás. Seguramente Romina, después de lo que para ella podrá haber sido más allá de la frustración, una oportunidad que le dio la vida de intentar representar a partir de una competencia y de una clasificación a la Argentina en un Juego Olímpico, así que yo creo que ya va a tener revancha y desde los próximos días ya se va a poner como objetivo poder intentar clasificar para París 2024, que es la próxima edición de los Juegos y ojalá que así sea. Me parece que lo de Romina tiene muchísimo mérito, hay que acompañarla. a aquellos que tenemos la posibilidad de haber tenido una trayectoria en el deporte, siempre nos hemos puesto a disposición de cada uno de estos chicos de las nuevas generaciones, lo digo ya sea por Romina, por Aquiles Balaudo, por un montón de chicos que nos sucedieron a nosotros, siempre nosotros estamos intentando darle la palabra de aliento o el consejo, la sugerencia, la opinión que mejor nos parece como para que ellos sean mejores nadadores cada día que pasa. Así que mis felicitaciones a Romina, básicamente, bueno, por ser una nadadora que representa la localidad, allá en el departamento de las colonias. Seguro, seguro. Muchísimas gracias, Diego. Y bueno, vamos a estar atentos y escuchar Minuto Olímpico que realmente promete mucho. Bueno, Valentín, muchas gracias por el contacto. Te agradezco infinitamente a vos, a la radio y bueno, cuestión de que mañana arranque y empezar a escuchar y a disfrutar de Minuto Olímpico. ¡Gracias!